Para destacarnos dentro de una exposición donde tanto destinos nacionales como internacionales mostraban sus paisajes y atractivos turísticos a cientos de visitantes, necesitábamos generar una experiencia diferencial. Para ello, desarrollamos catalejos digitales, similares a los que se encuentran en los principales puntos panorámicos turísticos, donde las personas disfrutaron de los distintos paisajes de México de manera intuitiva y simple. Los catalejos permitían moverse a través de fotos en 360 grados, según como uno se moviera con el catalejo. Esto permitió que los asistentes a la feria se encuentren realmente en México, para poder explorarlo como lo harían de manera real, pero desde Buenos Aires.